Pero no es solo que el dinero fluya, es que también el gobierno debe dar acompañamiento y asesoramiento a la gente. He andado por todo el país, ha sido maravilloso porque uno como abogado pues va a algunos lugares, pero no va a todos y está desconectado de muchas realidades. Nosotros vamos a defender la banca estatal, vamos a defender la seguridad social, no queremos que nos privaticen la caja, no queremos que le den a un banco ese tesoro de los costarricenses que es el seguro de invalidez, vejez y muerte. De los medios de comunicación regionales, ¿qué papel juegan? ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, para mí son importantísimos. Es más, yo pienso que de aquí a pocos años hay periódicos de papel que van a desaparecer. ¿Cómo está pasando en el mundo? Yo he estado en medios, mire, he estado en medios, yo no diría ni regionales, en medios locales, medios como este, y otros más pequeños y otros un poquito más grandes, tengan recursos, tengan chance de financiación. Don Juan Diego, ¿qué le dice a usted a la gente que teme un gobierno suyo? Ah, sí, tienen razón, tienen razón. Bueno, es que usted no me dijo qué gente. Si es la gente sinvergüenza, si es la gente corrupta, si es la gente vagabunda, tiemblen. Tienen que estar aterrorizados, más o menos como hay un medio o dos que tienen mucho miedo, porque se van a acabar los chorizos. Dios, yo voy a ser el presidente de todos los costarricenses, yo voy a gobernar en serio, yo voy a gobernar de manera clara. Es más, soy un apasionado de las tecnologías de información y comunicación. Y ahí, hablemos de los últimos tres días, Johan. Vea usted las páginas de un periódico. Son espeluznantes. Como ellos lo planean todo como si fueran una tiranía, como si fueran unos torturadores. Revisaron mi programa de gobierno y en 50 páginas encontraron dos párrafos. Uno, lo encontraron los genios de un partidito chiquititico que esta vez no sacará ni un diputado, tal vez uno, porque dice que les copiamos unas frases sobre la educación. Ellos son los sabios, inventaron todo. Y otra, la gente del PAC, a través de Incofer, dicen que les plagiamos el proyecto del tren eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Ese proyecto tiene 12 años. No lo han hecho, nosotros sí lo vamos a hacer. Compatriotas de toda esta zona, especialmente de Pérez Celedón, nada más les pido una cosa y le quito 30 segundos. Vayan a votar el 4 de febrero. Voten por el que usted quiera. Ojalá se decida por las dos papeletas del PIN. Lleve a alguien más a votar, pero por el amor de Dios, no pierda la oportunidad de que este país tenga un gobierno serio y un gobierno de verdad.